Un break out, un break out y me tiro y cambio la consola de sitio ¿Cómo? Tengo que cambiar la consola de sitio ahora Pues que pongo un mapa más y ya este no, pues y yo luego ya cambio de sitio Claro, eso lo estoy diciendo Alphonse Alphonse Vale, estaba silenciado Le digo al meyer que se venga ya, ¿no? Pon un break out y que venga meyer Que ponja se va a cambiar la tele Sí, pero voy a la mala, ¿eh? A la mala, a jugar el oficial también No, ¿qué cojones? Hoy creo que da igual que esté en la mala o en la buena Porque madre mía, me están haciendo una cosa que madre mía Me estoy dando calvo Bueno, le doy un mapa más con este y ya está Ahora vamos con... Con el señorito Miner Miner, yes Es el resto de Miner Tarde necesito saber si estáis interesados en entrar, sé sincero, ¿sabes? Si no me pongo a buscar otro equipo Te noto que no quieres, la verdad ¿Quién te ha dicho eso? ¿Provide? ¿Provide Club? Sí Dile que no es eso Simplemente que no vamos a entrar en ningún club Hasta que tengamos una squad hecha en condiciones, ¿sabes? Para entrar, para entrar Y luego echar otro Y está todo el rato cambiando a un jugador Pues paso Literamente Es la primera vez que llevamos tanto tiempo de TS, ¿no? Yo no sé qué nos pasa, tío Uff ¿Todo muy bien? Sí De las 4 y 50 por ahí, ¿no? Me ha empezado Más o menos 4 y 40 ya Sí, por ahí, no sé No veas cómo dice el Miner El Miner, tú La filosofía del Miner es Green Y nada más A la Madrid Fue el Green En marcha Tomad el objetivo Punto caliente identificado ¿Todo dentro? Bueno, se han matado a ellos Bueno, aquí no muero Full, full, full ¿Te quedas tonto? Salen, salen allí, ¿eh? Sí, sí, salen allí, claro Yo tengo duchas, yo tengo duchas Yo a Caracol Yo tengo el top Yo tengo el top Mira, miro Caracol Otro más top, otro más top, chavales, otro más top El Bully, el Bully, está pusiñándolo ya Muerto, no duchas Muerto, muerto, muerto No, 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 no Pusea, 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 pusea No Ahí me lo respawn, cabrón Tocado, 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 Luciano Me quedo ya al fondo, chavales Voy a pusear por medio, medio Cueva ¿Tiene alguien Cueva? No Mirad en medio, mirad en medio abajo Te va, te va, te va Caracol, te va Caracol Ah, vale, se vuelve, se vuelve a medio Volando, volando por medio Uno va a dar la vuelta por derecha entera Voy a ir a por él, voy a ir a por él Voy a ir a por él Uno medio por abajo Moro por abajo, tienes uno en medio No, no, aquí no hay nadie, esponja Te subo al top Vale, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Otro más medio, otro más medio Tocado en medio, tocado en medio Hay otro medio tocado, eh Son dos, son dos, son dos, se suben a la casa Joder, han cambiado el respawn sin matar a nadie O sea, ni sin matar al fondo, ¿sabes? Tocado en medio, tocado en medio Hay otro de atrás Está la esquina a la derecha, se ponen atrás por medio Otro al fondo, al fondo, la puerta atrás Dos medios, dos medios y uno atrás Ah, qué pena Yo voy siguiente, yo voy siguiente No, no he podido aguantar Venían por cuatro lados Buen corte Vale, otro más en bucha Siguiente, siguiente sección, muerto Pucheaba el último hardpoint, eh Pucheaba el último hardpoint, porque mira dónde es al logo Mira, tú, tú, mírate, tú, 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 mira Ayúdale, ayúdale, el ano ¿A quién? Bueno, a la derecha Ah, va, a la derecha, vale, vale Punto caliente establecido Hemos tomado el punto caliente Por aquí Al fondo, al fondo, me lo he comido, me lo he comido Está al fondo, te va por la izquierda esponja Por la mierda de esta del lado allá No le vea, no le vea No, se me ha colado Me ha cruzado por el único lado que no podía verlo, tío Por la espalda, por la espalda Bueno, bueno, bueno Tira, lepid, si es que es bueno para desprintar Lojo Bueno, bueno, bueno Pusea, pusea, pusea Salimos al lado, salimos al lado Tengo uno aquí, el bully, el bully Muerto Otro en medio tocadísimo, otro en medio tocadísimo, chavales Muerto Muerto Por el final de la lepid le tengo Bueno Lo que te pasa No, 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 no El efecto queda Otro más A la izquierda En la vallada, en la vallada de izquierda muero No hay mortal del fondo, ¿no? No Joder, Sergio, macho Te puedes salir por 20 lados si me sale el público que no te veo Está cogiendo el arma Si me quitas el UAV tendría raro Buena, etcétera Un en medio, un en medio, chavales, un en medio Se me traje, se me traje, se me traje Va a pusear, yo creo Pusea, pusea, míralo Muerto Otro más, está la tumbada la esquina Buena Se ha ido en medio, se ha ido en medio Viene, yo guardo, yo guardo, yo guardo, yo guardo Queda otro, queda otro Vale, buena Se ha ido en medio 25 de racha ¿Te quedas tú, Alfon? Quédate, quédate Ayuda yo en medio Tengo ya la puerta, tengo ya la puerta Yo todo se cruza en cueva, pero no creo Otro más medio, otro más medio, otro más medio El bully, el bully, el bully Súbete al top, súbete al top Dos por la izquierda, dos por la izquierda Los toques quedan por la izquierda Queda otro más, dos por más No he muerto ¿Queda el de la izquierda? No No, ya está, está muerto Está muerto Sí, sí, pensaba que sea en la cueva Estoy puseando ya para el siguiente Tocad, tocad el bully, tocad el bully siguiente Muerto Tengo otro en el top No, hay otro más en el Harpoon ya abajo El de top ha saltado para abajo, eh El de top ha saltado para abajo O sea, que tiene que haber uno puseado Son dos cajas, dos cajas Uno ducha, uno ducha Está tumbado, está tumbado, muerto Otro más, tú estás, otro mal Muerto ¿Qué haces, tío? Calde al Harpoon, calde al Harpoon Mira, tío, vete a la mierda, tío Deja de los cuernos, tío Inútil Está en toque, está en toque Buena Otro más top, 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 top Tobi por abajo, top, por abajo Me meto, yo, me meto, yo, me meto, yo No hay salido, no hay salido Estaba por el convoy ese verde Le reaporcemos en el anterior Para call, para call Me meto abajo Buena kill Otro delante, 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 en el respawn De la caja esa, a la derecha, al medio Top, muerto, muerto, muerto No puedo sumar eso, estoy loco El Alecci, tengo la kill del Alecci Bueno, me meto contigo, vamos a hacer aquí tiempo Otro más, otro más, lo tienes arriba Mira, otro medio, yo controlo la espalda Basta, que llegue en una esponja Buena, buena, respawn bueno, ¿no? Pucha el fondo por cara Nah, medio, medio, me mata a medio Está puseando el medio, está puseando el medio Ya la pusea, izquierda, izquierda, sugo, izquierda Ya la pusea, no hay caso Y han puseado, han puseado ya arriba la caja Ah, son tres, son tres, son tres Estaba esperando a los demás, tío Warran uno, Warran uno, Warran uno Tocadísimo uno en medio Muerto Warran No aparezco Warran, no aparezco Warran El Sergio tocadísimo en medio El Sergio tocadísimo en medio El Sergio tocadísimo en medio Te entra uno en medio, Warfond No entra nada No aparezco Warran, no mire igual, no mire igual, chavales Da un tiro, le salgo, le salgo Espalda, espalda, uno, espalda, uno Está un tiro, está un tiro, está un tiro Bueno, bueno, ahora aparezco en medio Voy para Warran Este es el siguiente, este es el siguiente Me quedo ¿Dónde era el anterior? ¿Dónde era el anterior que lo he visto? Eh, una, buena Buena, buena En Cuba no hay nadie, eh Creo que están dando la vuelta por la espalda El insano este es la polla, tío O sea, no sé, tío Pusea, pusea ya Está volando, está volando arriba Quiero arrancar, se puede caer Muerto Otro muerto Espalda, espalda, otra vuelta Tío, el relámpago, a ver dónde aparecen Reaparecen en el anterior Dos aquí, dos aquí, dos aquí Jaja, tú no te mueras, Sergio Tengo uno por medio, el que está en la curva La espalda, la espalda Está en toque el de la cueva Alfon, me cago en todo el muerto Me va a reventar Venga, señores Juego a piopawn, eh Joder Si es que es Sanchor, el lane y todo Bueno, voy a cambiar la consola De Silvio Venga, crack Nosotros vamos a jugar con Miguel Porque tenemos que jugar con él La Aigen Ya, ya, ya Si yo ahora tendré que jugar con los de, con estos Con jajajaja Verdad me va a morir de asco ahora